Volver al cole, reencontrarse con los amigos y con los profes, volver a vernos las caras para seguir aprendiendo. Se acabó el verano, volvemos al cole con la ACT. Y con los mejores precios, ropa, calzado, todo el material escolar y deportivo. Y ojo, no olvides revisarles la vista. Todos los establecimientos de la ACT estamos listos para la vuelta al cole. ¿Y tú? Asociación de Comerciantes de Tarazona. ¡Feliz vuelta al cole! Hola a todos y bienvenidos un día más a un nuevo informativo de Tarazona Noticias. En este especial, que se lo decíamos, se lo adelantábamos el viernes, íbamos a hacer para este lunes. Un especial de la centinela running. Llevábamos toda la semana hablando de la previa y nos toca estar presentes. Donde me atrevo a decir y darle la bienvenida y agradecerle a su presidente, a Toño, que esté este ratito con nosotros en nuestro set. En este día me atrevo a calificarlo de fiesta. El agradecimiento es para vosotros. La cobertura que habéis hecho de este evento, que para nosotros es tremendamente importante para poder subsistir, aparte de lo que puedes denominar fiesta, porque sí que pensamos que es una fiesta de la vida, pero agradecer a Antena Aragón, a ti personalmente, a todos tus compañeros desplazados de Zaragoza, el seguimiento que habéis hecho esos spots y, bueno, pues no hay palabras para poder daros las gracias. Yo creo que era una obligación como la de todos, ¿no? Y tengo el recuerdo de esa presentación a principio de semana, cuando había cierto temor, ¿no? Toño, de recuperar esta, al principio, justo al principio, antes de las inscripciones. ¿Qué temor había de que parecía que se empezaba de cero? Pero a las pruebas nos remitimos y el resultado ha sido precioso. Es que, de verdad que pensábamos que volvíamos a comenzar con este nuevo Centinela Running después de esos dos años de parón, pero es que no nos podemos creer lo que ha pasado, no nos podemos creer que hayamos podido superar todas las cifras de años pasados y, bueno, está claro que lo que la gente quiere es amarrarse a la vida, que lo que la gente quiere es seguir apoyando a nuestra asociación, que la gente quiere seguir viendo que ayudamos, que prevenimos, que informamos y, bueno, pues la gente quiere eso y, encima, lo quiere de una forma lúdica como es la Centinela Running. Estamos tremendamente satisfechos. Yo, si tuviéramos que calificar el evento en imágenes, me quedo, sobre todo, con la salida de cada grupo, ¿no? Lo bonito que era, ¿verdad? Localidades de la comarca, grupos escolares, qué bonita la salida de todos de la mano. Ha sido siempre así, porque además, independientemente de todas las personas que salen de forma individual y que cada uno tiene su motivación personal y demás, cuando los grupos, por colegios, por peñas, por un motivo determinado, por poblaciones, pues, como bien dices, son momentos preciosos. Me quedo también con más cosas, como, por ejemplo, bueno, pues, se tenía el temor de empezar de cero, pero aún así, la Centinela vuelve a insistir de que esta prueba, esta actividad, esta celebración no es una camiseta y se incorporan nuevas alternativas, como, por ejemplo, la ponencia, mesa de trabajo, mesa de amigos, no hemos sabido calificarlo durante toda la semana, ¿verdad? Bueno, no tenía por qué tener una calificación, lo que ha sido es una serie de actividades y de profesionales de nuestro entorno que dicen, si tienes un problema cuando estés atravesando la enfermedad, a lo mejor yo te lo puedo solucionar. Y ha sido precioso, han sido pequeñas intervenciones, pero han sido tremendamente íntimas, tremendamente verdaderas y muy, muy intensas, con muchísimas ganas de decir, yo te puedo ayudar. La verdad es que nos dábamos cuenta de ello porque, además, la gente se paraba, incluso, ¿no? Llegaba el momento que a lo mejor estaban haciendo el recorrido y se paraban a escucharlo con verdadero interés. Yo creo que el acoplar, el incorporar este acto, sobre todo este acto, ha sido un interés antipositivo, el balance es bueno. Es que fue una idea del grupo y, bueno, al principio decíamos, pues bueno, no sabemos si va a encajar el hecho en esta parte que siempre llevamos de una forma como muy dinámica y demás. A lo mejor estos parones, ha sido todo valorar eso, si los podíamos llevar a lo largo del año. Pero, de verdad, de verdad digo, de verdad os digo a la población, cuando intentamos hacer cualquier acto con profesionales, también que hemos tenido hasta el momento de nivel uno, en cuanto a la parte oncológica me refiero, y, sin embargo, la gente durante otros momentos parece que quiere esconder la cabeza debajo del ala y no acuden. Le hemos puesto donde estaba la gente y queremos, de verdad, que cuando la asociación haga cualquier acto hay que acudir, pues porque lo estamos haciendo con el corazón y verdaderamente les va a servir. Bueno, pues así comenzamos este informativo donde van a ir pasando diferentes protagonistas y termino con Toño diciéndole que, de nuevo, volvemos a decir la importancia que tiene esta ciudad y esta comarca con la participación ciudadana. La tiene y Tarazona tiene un color especial. Así es. En este caso el rosa. Eso es. Toño, mil gracias. Continuamos, como decimos, con más protagonistas porque los tenemos y además importantes. Gracias, Javi, de corazón. Seguimos, una pausa de publicidad y seguimos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues continuamos con más invitados en este especial, en este programa especial dedicado a la centinela running, Pablo Escribano, bienvenido de nuevo a nuestras pantallas. Llevo diciendo durante toda la mañana que, bueno, que una enfermedad que causa tanto dolor y que se lucha contra esta enfermedad, que se lucha de esta forma en Tarazona, se convierte, qué contradictorio, ¿verdad?, en una fiesta. Pues así es, Javier. En primer lugar, muchas gracias. Bueno, pues se convierte efectivamente en una fiesta, en una fiesta tan solidaria, deportiva, como es la centinela running, donde hemos sido capaces de superar las expectativas después de dos años sin poder celebrarte la carrera solidaria por consecuencias del COVID y volver a recuperarla con una exitosa participación de más de 4.000 personas, pues es satisfactorio. Pero satisfactorio para todas las partes, porque vemos que una vez más se muestra la ejemplaridad que tiene la ciudad de Tarazona. Lo hemos visto en muchas ocasiones, cómo luchamos contra el COVID, o sea, una, cómo hemos acogido a los refugiados de la guerra ucrania o cómo acogíamos a los, este mismo verano, a las personas que se vieron a afectar por los incendios del Moncayo. Y esta, una vez más, este fin de semana, pues se muestra la ejemplaridad de la ciudad de Tarazona con 4.000 personas por un reto solidario, un reto con la lucha contra el cáncer. Y esto solo es capaz de hacerlo, pues la ciudad de Tarazona, organizada por una asociación como Centina Running y Club Atletismo de Tarazona, que vamos a decir de ambas asociaciones, que tienen unos voluntarios que se vuelcan, ¿no? Que se vuelcan por sacar adelante esta actividad y que cada año pues va a más. La verdad es que es una prueba, es una actividad que va de la mano también con el deporte, pero aquí independientemente de si haces deporte o no haces deporte, la gente ha hecho su marcha. Quiero decir con ello que, como tú dices, la gente vuelve a demostrar en Tarazona y su comarca que es voluntaria. ¿Cómo has vivido, como les decíamos en la presentación del programa, si estamos grabando este informativo en domingo? Es decir, estamos a punto de llegar a esas 12 en punto donde comenzará esa marcha y terminará absolutamente lo que es este reto. ¿Pero cómo has vivido el fin de semana? Pues bueno, un fin de semana bastante estresante porque ayer ya desde las 8 de la mañana pues empezábamos a montar todo el arco de meta, las carpas para darles las camisetas conmemorativas de la prueba, que todo el recorrido estuviese en perfectas condiciones, la inauguración, pues bueno, desde el sábado ya colaboramos en caminar y hoy pues desde las 6 de la mañana pues íbamos caminando con mi hermano, un grupo de amigos y bueno, hasta ahora que me has cogido el reto, mi hermano todavía sigue, de hecho, bueno, pues desgraciadamente su suegro pues tuvo su superior alcance y bueno, pues ese reto que hemos querido pues hacer, ¿no?, para esta marcha solidaria. Bueno, pues deseando que dé ese pistoletazo de salida para las 12, gracias por sentarte con nosotros este rato, en este especial donde no podíamos menos en Antena Aragón Tarazona, bueno, pues que hacer un especial en la calle y bueno, justo, justo en el cogollo, por decirlo de alguna forma más vulgar, ¿verdad?, de lo que está siendo esta carrera. Pablo, mil gracias. Nada, gracias a vosotros, ha sido nuevamente un gran éxito de participación donde Tarazona se ha volcado con un fin solidario deportivo, lo más importante es que sean recaudados numerosos fondos para esa buena causa y que gracias a todo ello, todo ese trabajo que hacen desde la asociación, pues la enfermedad puede ser menos letal. Muchas gracias a ti. Nuevo servicio de audiología en vista óptica Tarazona. Disponemos de una exclusiva sala insonorizada de fácil acceso. Pide cita y te haremos una revisión audiológica gratuita con la última tecnología del mercado. Prueba tus audífonos durante un mes sin compromiso. Y en cuanto a óptica, revisiones optométricas, adaptaciones de lentes de contacto, tratamiento de orto-K, terapia visual y control de la miopía en niños. Descubre todas las novedades en gafas y aprovecha nuestra promoción 2x1 en lentes progresivas. Paga cómodamente a plazos sin intereses. Te esperamos en Vista Óptica Tarazona. Bueno, continuamos con más protagonistas y en concreto estamos hablando y nombrando y diciendo siempre la ciudad de Tarazona, pero evidentemente esto abarca la comarca de Tarazona y el Moncayo, su presidente, hoy con nosotros, Alberto Bal. Bienvenido, un placer, como siempre, tengo que tener nuestras pantallas. Yo creo que fin de semana es importante, ¿no? Muy importante. Después de dos años de parón, yo creo que hacía falta esto y además fíjate qué respuesta, ¿no? 4.000 personas de Tarazona y de la comarca y como no podía ser de una manera, nosotros apoyando en todo lo que podemos y que dure muchos años esto. ¿Y qué motivo, verdad? En cada salida nombrada por el gran Manuel Carabía, cada vez que salía a una localidad, se nombraba, todos en grupo. Yo creo que demuestra que está la comarca unida, ¿verdad? Sí, sí, eso es lo más importante. Yo creo que se está demostrando en cada acto que se hace en todos los sitios y que la comarca está unida. Hemos visto fotos por Instagram, por Facebook de Lituénico, de San Martín, de Santa Cruz, de bastantes municipios de la comarca y, bueno, pues a ver si seguimos así, como dices tú, todos unidos, la unión hace la fuerza, ¿no? Ha estado hace unos minutos el concejal y consejero de Deportes, Pablo Escribano, le preguntaba que cómo había sido su fin de semana. Se lo preguntó a usted también. ¿Cómo ha sido su fin de semana? Pues ha sido un fin de semana un poco diferente, ¿no? Porque, aparte de esto, pues ayer estuvimos en Mera de Moncayo en unas jornadas de Agro Popular, cadena COPE que estuvo César Lumbreras y llevamos su fin de semana sin parar. No es una cosa que se haga todos los fines de semana. Fíjate, desde las 8 de la mañana ayer hasta las 1000 sin parar de hacer cosas y luego bajamos aquí a las 12 a presentar la carrera, a cortar la cinta, a estar con la gente y hoy otra vez con el pueblo. Habíamos hecho una quedada desde Santa Cruz y como alcalde y como vecino del municipio, pues ahí estábamos también. Y vamos a ver si salimos a la hora a las 12, todos juntos y la masificación de gente que hay es una brutalidad. Está súper bien. Aprovecho, ya que le tenemos aquí, pues por preguntarle, ya está comenzado el curso, pero objetivos para este año a través del Partido Popular y sobre todo en la comarca. Este año va a ser un poco diferente porque como todo el mundo sabe tenemos elecciones en mayo y el año es más corto, qué duda cabe. Entonces estamos trabajando ya en los presupuestos comarcales, a ver si los tenemos aprobados a fecha 1 de enero para poder trabajar con todas las condiciones y que lleguemos a mayo con que la gente tenga todas las condiciones que tiene que tener. Que no se puede olvidar que la comarca es una prestadora de servicios, tanto en basuras como en servicios sociales, que no haya ningún problema y que podamos seguir trabajando con todas las condiciones. Muchas gracias, somos siempre por tenerlo este ratito. Le dejamos que disfrute porque como hemos dicho en cada entrevista, un drama, un problema como es el cáncer, lo convertimos en esta actividad como una fiesta. Una fiesta. Muchas gracias, Javi. Llevamos mucho tiempo sin tenerlo en nuestras pantallas, un invitado que ha colaborado siempre, siempre con este medio y un invitado que evidentemente, bueno, pues siempre ha colaborado en eventos como el que está realizándose en estos momentos en la ciudad de Tarazona. Jesús Turrión, bienvenido a tu casa. Bueno, sí, sí, se puede decir que sí. Yo creo que a Jesús la primera pregunta que hay que hacerle es preguntarle cómo se encuentra y qué tal está. Bueno, pues después del gran susto que sufrí y desde aquí quiero agradecer a muchas personas, muchas que han preguntado a mi familia, a mis amigos, cómo me encontró, agradecer su interés por mí. Yo creo que estoy bastante mejor que cuando se me llevaron. De lo cual nos alegramos, eso es evidente y se ve. Jesús, yo me imagino, continúas de baja laboral, pero no puedes menos que participar en la carrera y ser un espectador más. Entonces, ¿cómo has visto el reinicio después del COVID? Evidentemente hubo un parón. ¿Cómo has visto la recuperación de esta centina de la reunión? Ha sido una respuesta de todo Tarazona y comarca, como siempre, solidaria, magnífica y creo que ha sido más multitudinaria que otros años anteriores. No sé la cifra exacta, creo que más de 4.000, me parece. Pero vamos, me parece genial, me parece genial la concienciación de todos por un tema tan grave, tan importante como es el cáncer de mama en este caso concreto. Habría otro tipo de patologías que poco a poco iremos. Pero en este caso, la que nos ocupa, la Asociación Centinera, lo está haciendo muy bien como cada año. Hay que agradecer a Antonio y a sus colaboradores. Entre ellos estamos todos nosotros y agradecer a todos los turiasonenses y a toda la comarca de Tarazona y el Moncayo. Así es, lo estamos diciendo. No solamente Tarazona, sino toda, entera, la comarca de Tarazona y el Moncayo. Antes de despedirte y la última, dime la verdad, ponte la mano en el corazón y dime si no has tenido un poco de envidia cada vez que te acercabas a los sanitarios de estar aportando tu granito de harina. Por supuesto, he estado con ellos ayer, estuve indicándoles alguna cosita que me han preguntado. Vamos, yo me hubiera metido en la ambulancia a hacer lo que hubiera hecho falta. Pues seguro, seguro, seguro que llega muy pronto ese momento. Gracias. Esturrión, mil gracias. Recupérate mucho. Estamos esperándote con los brazos abiertos también en este medio. Gracias a vosotros, gracias Tarazona. Llevábamos toda la semana diciendo que la centinela running para esta edición incorporaba una actividad que ayer nos atrevíamos, no sabíamos cómo calificarla, si mesa de trabajo, si charlas, si ponencia. Fue una mesa de amigos, ¿verdad Beatriz? Sí, compartimos unas charlas entre amigos y dimos los profesionales que pudimos, que quisisteis que estuviéramos ahí. Pues bueno, dimos unos consejillos así amateur. Bueno, ¿qué pasa cuando el cáncer llama a tu puerta? Bueno, pues el cuerpo se desgasta, tanto la mente como el cuerpo, hay que cuidar la alimentación, era tu caso, ¿verdad? Exactamente. Pero bueno, yo quiero que cuentes a los telespectadores tu opinión sobre esta nueva iniciativa, cómo surgió y si fue interesante o no. Bueno, fue a raíz de la Junta, ellos tuvieron la idea, ¿no? De, porque hay muchos profesionales en Tarazona y la Comarca que podemos ayudar cuando una persona, desgraciadamente, sufre esta enfermedad. Y bueno, quisieron visibilizar un poco que hay profesionales aquí, ¿no? Que tenemos mucha profesionalidad, obviamente, sabemos mucho, pero también mucho cariño y mucha empatía. No hace falta irse fuera a buscarla. Que estamos aquí, que estamos aquí, no hace falta eso, irse a la capital, ¿no? Tarazona y Comarca, bueno, contamos con gente, quisieron que también estuviera yo, bueno, pues eso, que estamos aquí para apoyar y para ayudar. Y yo creo que además lo más positivo, vamos, lo positivo de todo ello es que hay que hacer la valoración positiva. Muy positiva. Lo más positivo es que la gente se paraba. Teníamos altavoces por todos los sitios y la gente escuchaba. Yo creo que ese era el mensaje, ¿no? Que la gente pudiese informarse de lo que tú acabas de decir. Que aquí en toda la zona lo tenemos. Exacto. Sí, yo luego recibí, bueno, la gente, claro, yo luego me quedé dando unas vueltas, ¿no? Y la gente me paraba. ¡Ay, qué bien, Bea! ¡Qué bien! Y bueno, como no se ve, no se sabe. Y Jolín, pues yo la verdad que agradezco a la Asociación Centinela que nos haya puesto ahí a todos los profesionales. Y Jolín, porque podemos aportar nuestro granito de arena, ¿no? Con todo nuestro amor y cariño. Bueno, pues esta era la novedad. Hemos rescatado a uno de los protagonistas de ayer, de esa ponencia. Bueno, ya no sabemos cómo calificarla, pero esa mesa de amigos donde pudimos conocer, bueno, pues todos los servicios que pueden dar a las enfermas del cáncer de mamá. Beatriz, gracias por rescatarte de nuevo este rato. Muchas gracias a ti, Javi, un placer como siempre. Y evidentemente en cada celebración, en cada actividad, por el número de participantes, pues hay que mantener unas medidas de seguridad. En esta ocasión Centinela Runin cuenta también con voluntarios y hoy sentamos en esta mesa, en este set de Antena Aragón a Paula Juárez a la que le agradezco que se siente este ratito con nosotros, Paula, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Estoy deseando que nos digas que poco trabajo para lo que ha sido esta Centinela Runin, ¿no? Sí, la verdad que poco susto, alguno, desde luego, pero la verdad que ha salido todo muy bien. La organización ha sido una maravilla y la verdad que yo creo que se ha dado en la cobertura que el evento requería y que todo el mundo ha podido, en caso de necesitarlo, pues acudir a la ambulancia, a lo que precisase y yo creo que la verdad que ha salido todo muy bien. Tú resides en Zaragoza, eres turiasonense, lo voy a decir así también, que eres turiasonense, resides en Zaragoza y fíjate que hay otras localidades donde se celebra esta celebración en el día del cáncer de mamá y fíjate tú, 4.000 personas, más de 4.000 porque ha habido mucha grada cero, pero 4.000 personas con una localidad de 11.000, un poquito más por la comarca, hay que sacar las proporciones en cuanto a habitantes, ¿qué te parece? Hombre, la verdad que me parece que la ciudad se vuelca cada año y cada año más, cada año más, todo el mundo está muy concienciado, no solo se lo pasan bien, sino que están concienciados con la causa y yo creo que vamos, o sea, es un orgullo ver cuando pasa la marea rosa y ver como toda la ciudad se ha volcado con la causa, la verdad que sí. Y ya para terminar, la gente a qué se ha acercado este día a vuestro puesto de salud, a qué, a preguntar, no sé, tenían algún problema, Sí, hombre, alguna pequeña caída, algún pequeño así desvanecimiento y eso, pero nada, nada fuera de eso y hay, pues siempre hay curiosos que ven una ambulancia abierta y se asoman a meter ahí un poco la cabeza, pero vamos. En plan exposición, Sí, sí, feo de muestras. Sobre todo, pues alegres de que evidentemente no haya habido que lamentar absolutamente nada en esta carrera. Paula, gracias, te dejamos terminar tu trabajo, tu aportación como voluntaria. Bueno, llegamos a la recta final de este especial de Centinela Running y evidentemente no podíamos menos que sentar en nuestro set al presidente del club de atletismo Manuel Calabi, al que le agradezco enormemente que una vez más participe con este medio. Manuel, buenos días, enhorabuena ya por todo lo acontecido, ¿verdad? Muchas gracias Javier, encantado de estar aquí contigo en tu cadena, en la cadena de todos y la verdad es que sí, muy contento por cómo ha transcurrido todo el evento, cómo ha transcurrido las 24 horas y ahora finalmente con la marcha conmemorativa del Día Mundial contra el Cáncer. Manuel, Centinela somos todos. Centinela somos todos y cada uno de nosotros, todo el mundo aportamos y el grupo es lo que hace la fuerza de Centinela. Yo sé que eres la voz de un club, casi siempre es tú el que das la voz por ellos, la imagen por ellos, pero háblame de cómo conseguís, bueno, pues convertiros en los mejores para celebrar cualquier tipo de acto similar a este. Bueno, nosotros aportamos nuestro granito de arena en la organización, ya tenemos experiencia en eventos deportivos, como bien sabes en la Vía Verde que llevamos 28 años con el triatlón que es la prueba nacional y queremos solamente aportar lo que sabemos en la parte técnica de la organización de un evento. Un evento de 4.000 personas no es nada fácil de organizar porque lleva sus cosas previas que tenemos que prever. 4.000 personas, como digo, es una participación para un pueblo de 10.000, 11.000 personas muy, muy importante y eso pues lleva una preparación previa muy importante. Claro, una preparación previa que no es al comienzo de la carrera, que son muchos meses de trabajo anterior y muchas reuniones, ¿verdad Manuel? Así es, este año además que hemos incorporado unas jornadas que tan brillantemente tuvieron lugar el sábado por la tarde y que yo creo que han sido un éxito porque Centinela es un evento que llega a mucha gente y esa información y esa información de la prevención también de cómo se puede ayudar de quiénes pueden ayudar y de dónde está esa gente que nos daban que las tenemos aquí en la comarca que todos podemos solicitar su ayuda y que están tan cercanos a nosotros y que nos aportan tanta información que a lo mejor no sabíamos todavía la mayoría que los teníamos tan cerca y que están tan cercanos a nosotros para darle la información necesaria para el procedimiento del proceso de la enfermedad La última Manuel porque se lo preguntaba al presidente de la asociación Centinela también te lo pregunto a ti también ¿había cierto temor a recuperar esta iniciativa después del COVID? Todo un éxito Pues sí nosotros teníamos la experiencia de la parte deportiva de nuestras pruebas que se van retomando pero no con la participación que teníamos de las ediciones previas al COVID Yo la verdad era un poco pues pensaba que no iba a haber tanta participación pero una vez más Tarazona ha respondido la comarca ha respondido gente de otros municipios aledaños a la comarca también ha respondido a que digo estar presente y nos ha sorprendido por bien porque no pensábamos llegar a niveles del año 2019 que estábamos hablando ya pues eso de más del 35% de la población de Tarazona participando en un evento Bueno pues todo un éxito y de esta forma despedimos este especial de la centinera running Manuel enhorabuena de verdad por todo lo acontecido con más fuerza será para bueno pues empujar y conseguir la siguiente edición y les dejamos con la información deportiva tras el fin de semana Manuel gracias continuamos con Pablo Palomareis Santiago Sola transportes Tarazona que este pasado fin de semana sumó un empate ante el Arenas Club y lo hizo además con un gol en el último minuto prácticamente obra de Chavarría que daba pues ese punto al equipo de Javi Moreno no comenzaron las cosas bien para el conjunto turiasonense ya que el Arenas Club se logró poner incluso 2 a 0 por delante en el minuto 27 pero Marcos Méndez recortaba distancias en el 30 posteriormente el Arenas Club volvería a dar un nuevo golpe en el 56 con ese 3 a 1 pero de nuevo Marcos Méndez en el 64 8 minutos más tarde recortaba las diferencias eso sí el gol de la igualada llegaría en el minuto 94 en el descuento como decimos obra de Chavarría otro de los atacantes de esta sociedad deportiva Tarazona que daba ese punto para los de Javi Moreno que les permite situarse en la quinta posición en puestos de playoff con 12 puntos al igual que San Juan y Unión Deportiva Logroños ve que en este caso se quedan fuera de estos puestos de promoción escuchamos a continuación las palabras de Javi Moreno de su míster bueno yo creo que ha sido un partido muy bonito por ambos equipos yo creo que el partido ha sido de mucho ritmo yo creo que ha sido el partido de más ritmo que hemos jugado hasta el día de hoy y la verdad que aquí en este campo es difícil es complicado y la verdad que los jugadores en todo momento andan a la cara incluso cuando iban por debajo han ido para arriba y a pesar de los goles que nos han metido sobre todo el primero es un golazo y el segundo el penalti y tal luego el tercer otro golazo aún así los jugadores no sé estoy muy contento muy feliz por ellos porque yo creo que es que como entrenan es como juegan y venir a un campo así tan complicado como era Arenas que encima va segundo y dar el nivel que hemos dado yo creo que para estar satisfechos les doy la enhorabuena a mis jugadores no estoy orgulloso lo siguiente orgulloso de ellos porque lo que entrenamos durante la semana es lo que se plasma en los partidos y solo dar las gracias y una vez escuchadas las declaraciones de Javi Moreno tras este empate de la sociedad deportiva Tarazona ante el Arenas Club vamos con el balonmano porque hubo dispares resultados de sus primeros equipos en primer lugar el equipo de primera nacional el conjunto de Juan Moreno cayó derrotado en el derbi aragonés 26 a 39 frente a balonmano Casa de Monsaragoza partido que se empezó a desnivelar mediada la primera parte cuando el equipo empezó a acusar la falta de rotación que se tiene actualmente y sin embargo toca pensar en la próxima salida ante un rival directo como el Goibar mención especial le requiere la afición que abarrotó el polideportivo de Tarazona con más de 500 espectadores como decimos dispares resultados ya que en el caso del equipo femenino de balonmano Tarazona consiguió la victoria 26 a 32 ante balonmano Huesca por lo que las chicas comenzaron con buen pie en la visita al conjunto sensei y y y y y y y y y Gracias por ver el video.